Hola chicos y chicas, como estan? Aqui estamos con un pequeño gameplay, bueno de Tekken 7 Y les quiero contar que aun no podemos subir directos al canal por problemas técnicos Si porque, bueno, no me funciona el auricular, se me echo a perder Y la verdad que, bueno, no se puede Así que voy a hacer todo lo posible para comprarlo y que podamos volver a hacer directos en la aplicación 4 Si, asi es Asi que, si se arregla, ya podemos volver a hacerlos directos Porque sin auricular no se puede Pero en mi notebook, osea mi computador Bueno, a esas si se pueden hacer directos Pero lo malo es en la misma consola en la que nos aparece directos con el auricular Asi que igual, les aviso para que esten atentos Que, bueno, por ahora voy a tener que subir bien precios con el celular Porque, bueno, es lo único que voy a hacer para poder subir algo al canal Asi que, ojalá les guste Y bueno, cuídense, los quiero Un abrazo fuerte Los quiero y sayonara Adios